Durante la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el diputado Elías Lishavimeri entregó a la mesa directiva una serie de observaciones con respecto a la iniciativa de ley de protección civil que presentó el Ejecutivo. El legislador local señaló que entre estas observaciones destaca la determinación de diversas facultades, por ejemplo la participación que debe tener el gobernador en el Consejo Estatal de Protección Civil. En la propuesta se remite exclusivamente al secretario general de gobierno lo que pudiera en un caso determinado evadir una responsabilidad sumamente importante porque si bien el gobernador se reserva una serie de facultades, creemos que también debe de encabezar el Consejo y por tanto el secretario actuar en suplencia o representación cuando éste se encuentre ausente. Otro punto que abordan es sobre las determinaciones de los sistemas y consejos intermunicipales, pues no se define cuál es su objetivo. Otra observación es en cuanto a las facultades del sistema de protección civil que pueden vulnerar algunas atribuciones municipales, como es la facultad de autorizar el funcionamiento de un predio cuando este permiso únicamente le compete al Ayuntamiento de Mérida. Esto no quita que no comprendamos cuál es la intención de la ley que es buena, por lo tanto proponemos cambiar algunas determinaciones como dar visto bueno o aprobar la autorización. Es decir, encontremos el cómo sí, el cómo sí se puede cumplir con el espíritu de lo que busca esta ley, articulándolo de una forma jurídica adecuada y que no en momentos de crisis y en momentos de adversidades caigamos en contradicciones jurídicas. Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez, destacó que es necesaria la actualización de esta ley de protección civil, pues la que se tiene actualmente data de 1999. Han estado pasando fenómenos naturales importantes y no se habían las legislaturas anteriores, solamente en el 2016 precisamente se hizo una pequeña reforma a la fracción primera del artículo 129 de esta ley de protección civil, o algo muy general. Entonces, realmente es muy importante abordarla porque ya tiene muchos años, como comentaba, desde 1999. En la naturaleza, pues nos está cobrando factura de muchas cosas que los mismos seres humanos, pues no hemos tenido el cuidado ahora sí que de cuidar nuestro medio ambiente y pues han estado impactando en diversos desastres naturales. Durante la sesión también se les entregó la iniciativa para reformar la Ley de Prestaciones de Servicios de Seguridad Privada que presentó el Ejecutivo. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivisión.